Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Qué provoca un infarto renal? Recordemos que el infarto renal se produce como consecuencia de la obstrucción aguda de una o más de las ramas de las arterias renales principales. Es una causa poco frecuente de dolor abdominal, con una incidencia del 1,4%, siendo una cantidad infradiagnosticada. Esperamos haberle respondido su pregunta, si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.